En el colegio tengo un compañero que es chino Y no sabe hablar español Llegó hace dos años y casi todo lo que sabe se lo enseñamos nosotros Así que habla puras cosas sin sentido El punto es que hace unas dos semanas Empezó a decir que pasó mi amor A todo el mundo cree que es una grosería Y todos nos cagamos de la risa Pronto le diremos la verdad Hoy en el tren vi una chica hermosa De letes, cabello oscuro La miré y la sonreía Y ella me devolvía las miradas Soy todo un galán Oye chica hermosa, si lees esto me gustas Y si nos vemos quisiera ir a salir contigo Si tienes un sueño Tienes que perseguirlo Las personas que no llegan muy lejos Te dicen que tú serás como ellos Si sueñas algo, realízalo Punto Algunos centímetros más tarde Hoy en estación de tren vi a un chico horrible Me estaba mirando fijamente Lo único que podía hacer era devolverle miradas Y sonreírle para que no me robara No, no fueron los aviones La bella mató a la bestia Me dormí viendo una película de terror Me levanté como a medianoche Y vi a un niño enfrente de mí Como el de la película de terror que estaba viendo En ese momento Cell sintió el verdadero terror Me asusté y lo patié Prendí la luz Y era mi hijo de 4 años Simpson, no puedes pasar 5 segundos sin humillarte solo ¿Cuánto duré? Un día estaba viendo un maratón de Harry Potter en mi casa Pintar y en la vieja Cuando llegó mi mejor amigo Luego de un rato Él me miró Y me estiró el brazo entregándome un libro De la versión ilustrada de Harry Potter Y la piedra filosofal Así que Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Adentro había una nota que decía Sé que solo soy un muggle ¿Pero quisiera ser mi novia? Pues bien, había estado enamorada de él desde siempre Ya imaginarán el resto ¿Lo logró, señor? ¿Lo logré? ¿Lo logró? ¿Lo logré? Lo logró Hace unos días mi mamá estaba cuidando a mi primito De 3 años Y le hizo nuggets Como se escriba En forma de animales Pero él no se los comía Solo por la forma de animalitos Pura de corazón Lo único que hacía era hablar con ellos Hasta que se fue al baño Y yo Rafa me los comí Perfecto Le tuve que decir que se fueron Mi corazón tiene pura maldad Hace poco terminé con mi novio Me rompió el corazón Bueno, el caso es que Él había prometido llevarme el estreno de Animales Fantásticos Y dónde encontrarlos Pero obviamente ya no iría con él Entonces un día antes del estreno Me llega un sobre con dos entradas para la película Y una nota diciendo Promesas son promesas Son dos entradas para que no te vayas sola Diviértete y disfruta Los modales Forman Al hombre Un día estaba en el parque con mi hermano Y un chico me miró muy lindo ¡El poder del amor! Después mi hermano y él se hicieron amigos Y todo eso Él venía a jugar videojuegos con mi hermano Pero él nunca me hablaba Y yo me sentía muy mal Un día le dije que me gustaba Y respondió Lo siento pero no me fijé en ti Si no en tu hermano Sigue jugando a la guerra hijo Sin la presencia de un hombre en la casa Puedes volverte afeminado en un segundo Ay esta grasa no se quita Odio cuando mis padres hacen esto Mamá te ayudo en algo No hija no te preocupes Tres doritos después Aquí nadie me ayuda en esta casa Por un demonio Lo que faltaba Una vez yo y dos amigos más Estábamos haciendo un examen De física Y no nos sabíamos la respuesta Oh gloria de las glorias Oh divino testamento De la eterna majestad De la creación de Dios Me lleva la cachetada Y una pregunta Entonces todos les pusimos el meme de No sé Bueno si sé Pero no te voy a decir Que divertido es ese hijo El siguiente día nos entregarán los exámenes Y tenemos los tres un 10 Y nos quedamos así como Hasta abajo en el examen decía Te la creíste we Fue tan épico Cuando fui a la montaña rusa Hice una maldad que valió por dos Eso de ser malo Me hace muy feliz Ese día que subí a la montaña rusa Llevé un tornillo Y toqué a la señora espantada de enfrente Le grité Su asiento se cae Y la señora se desmayó durante el juego Adivine quién se vomitó de la risa Que gracioso Bueno Tenía 5 años Estaba en la pileta de una quinta Y con los flotadores en los hombros Y ahí todo intelectual Dije Si estos flotadores me mantienen De los hombros para arriba Me los pongo en los tobillos Y camino por el agua Un capo Caray Creo que todos son tontos Menos yo Cinco segundos más tarde Se tiró mi vieja la pileta Para sacarme Porque estaba de cabeza abajo del agua Con los pies por arriba Atención neo-neo-yorkinos No actúen como estúpidos Acabo de ver a mi perro perseguir su cola Por 10 minutos Acabo de ver a mi perro perseguir su cola por 10 minutos Creo que el estafador resultó estafado Hay una pareja en mi curso que es muy cariñosa Todo el tiempo Entonces un día lo vi besándose en el patio Y les dije Que lindos son Me dan diabetes Me miraron muy mal cuando dije eso A ver, a ver ¿Qué pasó? Luego fui a contarle a mi amigo Y me dijo ¿Sos estúpida? El chico literalmente tiene diabetes Me sentí la persona más insensible Pero que imbécil Mi novio y yo estábamos viendo junto a Dragon Ball Luego entró su mamá al cuarto y dijo Malditos insectos ¿Qué hacen solitos? En ese momento Cell sintió el verdadero terror Mi novio le dijo Atrás o me comió del super saiyajin Y su mamá no se fue Entonces mi novio simuló lanzarle una técnica Y su mamá se lanzó en el piso En fin Al final terminamos todos fingiendo una gran pelea Fue épico Joder, qué gran historia, tío Me emocionaba y todo, macho Qué final, épico, eh Es buenísimo, buenísimo Así Como si estas cosas pasaran Esto es una mierda Cuando era pequeño Solía comprar un globo Y soltarlo Gracias Así podría ser feliz un extraterrestre triste Trabajo en el correo Vino una nena de unos 7 u 8 años Con un sobre lleno de corazones Me preguntó si yo sabía Cuál era el código postal del cielo Porque le quería mandar una carta a su mamá Todavía tengo el nudo en la garganta Ella es la persona más pura Y más buena que he conocido nunca Mi secreto es que estaba en el metro con mi mamá Entonces había un chico lindo sentado en la silla Ay, estúpido y sensual Flanders Entonces de repente el metro frenó Instantáneamente Y adivinen quién cayó encima del chico Pues mi mamá ¿Por qué me persigue la desgracia? ¿Por qué me persigue la desgracia?